Firmamos con un acuerdo con el Ministro Catopodi la inclusión en el presupuesto de la ruta 68 en el tramo que va entre Río Ancho y Carril, como así también la obra hídrica que permitirá evitar las inundaciones en ese caso entre Río Ancho y Río Rosario. Y al mismo tiempo la inclusión para el año que viene de 21 centros de primera infancia, ya tenemos 21 en este presupuesto, los otros van para el año que viene. Como así también acabamos de concretar y decidir el llamado a licitación para el día 15 de diciembre de la obra de la Ciudad Judicial de Orán, esta obra que tiene una contraparte provincial y un aporte muy importante por parte del Gobierno Nacional. Una obra de 2.100 millones de pesos demandará 1.500 de aporte por parte del Gobierno Nacional y 600 por parte de la provincia.